Me preguntaba a Fran de que está a favor de la cultura y que por eso hay que respetar la ablación. A mí me gustaría que se hablara, que se hablara, entre comillas, de los testículos suyos, que se los hablaran. Ya estamos prontos, en minutos, percibles, aquí en Canal 4 Radio, debate y el puto todo de mes. Ya estamos prontos aquí, en Canal 4 Radio. ¿Qué tiene que ver la izquierda con la relación de estos puestos Víctoris? Solo disfrutar de los demás. No, yo lo que he dicho yo, o sea, por lo tuyo y lo tuyo, quiere decir que la izquierda está corrupta. Polerante con las salvajadas de los pobres. El viernes veo. Adiós.